Hola, estás en Nutrición en Corto. El día de hoy vamos a ver por qué desayunar es tan importante. Este alimento es el primer alimento del día y rompe con el ayuno de la noche. Recuerda que durante las horas de sueño todas nuestras funciones orgánicas y cerebrales se duermen y necesitan de ese aporte energético y nutrientes del primer alimento para volverse a reactivar. Un desayuno balanceado y equilibrado está completamente ligado a que tengamos un mayor rendimiento, mejor memoria y concentración, acelera el metabolismo y nos ayuda a controlar nuestro peso porque va a evitar que comamos de más durante el día. No olvides desayunar, disfrútalo. Estás en Nutrición en Corto.